Amigos, como siempre es un gusto poderlos saludar. En esta ocasión vamos a hablar del fútbol mexicano porque quedó definida la final de la Liga MX, donde tendremos Clásico Joven al enfrentarse el América y el Cruz Azul por el título de Clausura 2024. Para este torneo, los Azul Cremas tratarán de colocar el título 15 en sus vitrinas, mientras que la máquina va por su décimo trofeo. El primer clasificado a la final de Clausura 2024 fueron las Águilas, el equipo que se llevó el Clásico Nacional, un duelo que en la ida terminó en empate a cero por la vuelta. Fue un duelo parejo, pero en el segundo tiempo vino Israel Reyes para rematar con la cabeza y darle a los de Cuapa el pase a la final de la Liga. Por otro lado, la máquina en la ida venció uno por cero a los rayados en el Gigante de Acero y en la vuelta el Monterrey intentó responder, pero el tiempo no fue suficiente y aunque ganaron dos por uno, el Global quedó empatado a dos, siendo por posición en la tabla general que Cruz Azul avanzó al partido por el título del Clausura 2024. Y por supuesto que 12 News en español le tendrá todos los pormenores de esta gran final del fútbol mexicano entre el América y el Cruz Azul. Gracias por regalarnos un like en nuestras redes sociales y recuerde que tenemos nuestra página en internet www.12news.com diagonal español con la información de la comunidad y por supuesto de los deportes. Yo espero que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes.